Hola, soy Joaquina, soy parte de la Tercer Camada de Lía Protegida. Nos estamos preparando este año para viajar a Israel en enero. Y vengo a responder a algunas preguntas que habrán surgido en este último mes, que me han preguntado y que he escuchado también bastante. La primera es si el programa sigue en pie, si se han frenado las clases de hebreos, si se han frenado los talleres. La respuesta es no. Seguimos teniendo clases de hebreo todas las semanas, seguimos teniendo los talleres semanales, seguimos teniendo encuentros. Eso no se frenó. Seguimos esperando poder viajar en enero. Y la otra pregunta que me viene haciendo mucho y voy a responder principalmente, con cómo lo estoy viviendo yo, es si voy a ir a Israel. Si sigo decidiendo ir a Israel, si lo que está pasando no hizo que cambie de opinión, o si me generó dudas. Y la verdad es que no. Hoy más que nunca estoy decidida con que quiero vivir en la tierra del pueblo judío, que Israel es mi hogar. Aunque no vivo allá todavía, es mi hogar y quiero poder estar ahí. Y sé que vendrán tiempos mejores, así que yo tengo mi esperanza intacta y estoy esperando que esos tiempos lleguen. Así que no, no cambié de decisión para nada. Me reafirmó mi decisión y me motiva más ver la respuesta de la sociedad y del pueblo judío a todo lo que está pasando y me dan más ganas de poder estar ahí. Para poder apoyar, para poder sentirme más segura. Porque la verdad que, por más irónico que le pueda sonar a algunos, siento que voy a estar más segura en Israel que en cualquier otra parte del mundo en este momento. Así que no puedo esperar para poder ir a mi hogar.